Radican, reforma a la justicia, gobierno busca eliminar estos 10 delitos Uno de los primeros proyectos que radicará el gobierno del presidente Gustavo Petro es el de cambiar el sistema penitenciario, por lo que ya se conoce el borrador del texto el cual tiene 85 artículos que serán debatidos en las comisiones primeras del congreso, plenarias del senado y cámara de representantes Néstor Osuna, ministro de justicia, explica que con esta reforma lo que se busca es modernizar el sistema penal y penitenciario de tal modo que le ofrezca a la sociedad lo mejor que puede ofrecerles un sistema de ese tipo y no lo que está pasando en la actualidad que tenemos el cual ha hecho de las cárceles unas escuelas del delito para que personas aprendan a delinquir El jefe de la cartera también fue claro en señalar que en el proyecto se le estaba apostando a la reparación de la víctima de algunos delitos que en muchas oportunidades son pagables Quisiera mencionar algo que es muy importante en nuestro proyecto y es la apuesta por una justicia restaurativa ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a concentrar también en que se pueda reparar a las víctimas y restablecer ese tejido social Esa armonía que se rompió en el delito, en la cual sistema penal no repara a las víctimas Sé que en unos delitos eso es muy difícil, pero en aquellos delitos que se pueda reparar vamos a establecer un sistema en que esa reparación, seguro Osuna Agregó que la iniciativa del gobierno busca también que el sistema penitenciario mejore a las personas y sus condenadas Que le permita tener un sistema de vida distinto a aquel con el que entró Que le permita ver que hay posibilidades de vivir con tranquilidad, con dignidad Por fuera del mundo del crimen y en ese sentido que delinquir no paga Nuestro sistema pretende cambiar las cosas para un sistema penal y penitenciario mejor Señaló el Min Justicia Por otro lado, dentro de esa reforma se habla que el proyecto está orientado a humanizar la política criminal y penitenciaria Debido a que consideran que la cárcel no es la solución a todos los problemas de seguridad Por ello, el proyecto de reforma judicial plantea eliminar del código penal varias conductas que considera podrían tener un tratamiento diferente A continuación, algunas Los delitos que dejarán de serlo con la reforma a la justicia serán Primero, la inasistencia alimentaria Segundo, agravación punitiva cuando la conducta de homicidio recae sobre un menor de edad Tercero, violación a la libertad religiosa Cuarto, injuria y calumnia o injuria por vías de hecho Quinto, incesto cuando se compruebe que no hubo acceso carnal violente Sexto, supresión, alteración o suposición del Estado Civil Séptimo, emisión y transferencia ilegal de cheque Octavo, elección ilícita de candidatos Noveno, aceptación indebida de honores